¡Suscríbete al canal! 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 Sol es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y lo que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz Señor que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Haz Señor que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob. Haz Señor que te busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre Señor, de cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios de reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer por ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entrega a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. El apóstol Pablo nos hace notar hoy, a través de su relación con Dios, de su diálogo con él en la oración, que es como él va conociendo al Señor y nos va mostrando todas estas cualidades y aspectos de su vida, de la vida en el Espíritu, como él le llama habitualmente, sobre todo en la Carta de los Romanos, en el capítulo 8, la vida en el Espíritu. Él no suele usar la vida, decir, la vida en el Espíritu Santo. No dice Espíritu Santo en esta carta, como se leyó erróneamente, dice en el Espíritu, porque para él está claro que el Espíritu, en mayúsculas, es esa presencia de Dios Padre a través de su Hijo que derrama sobre nosotros la gracia del Espíritu, como él suele hacer. Y lo hace a través de la unicidad, una característica que habla de la pertenencia de un solo cuerpo, de un ser con todo lo que conlleva en la gracia. Por eso dice, no hay más que un solo cuerpo, un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que hemos recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Qué lindo es captar. Como el apóstol capta esto, nos lo transmite a nosotros para que, en medio de nuestras fracturas, en medio de nuestras tristezas, en medio de los momentos en los que nuestra vida, por los diferentes embates que vamos enfrentando, no nos sintamos separados, no nos sintamos desprotegidos, sino que seamos capaces de mirándolo a él, unificar toda nuestra experiencia, hacerle un ramillete y presentársela a él en la oración. Aunque muchas veces te sientas como que tu vida está hecha girones, que te sientes mal, que la vida no tiene sentido para ti, que te sientes muchas veces que la tristeza te ahoga, y cuántas experiencias cada uno de nosotros puede poner a lo largo de su vida, de su propia vida, de su propia existencia. El apóstol nos invita a buscar a este único Señor, que siempre nos acompaña, y que se va manifestando a nosotros a través de diferentes experiencias. Pero que seamos capaces primero en la oración de unificar todo eso, de hacerlo un ramo y presentárselo a él. Esta es mi vida. Aquí te la pongo en tus manos, Señor. Con todos los embates, con todas las situaciones que tú y solo tú conoces. Porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todo esto que nos hace mirar a Dios como el único que puede comprender, que puede amar, que puede entrar en lo profundo de nosotros mismos. Y en el Evangelio el Señor nos invita a no solamente alzar la mirada buscando los signos, sino que seamos capaces de leerlos, interpretar los signos de los tiempos. Esto significa interpretar el querer de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo en este momento de mi vida? A través de lo que estoy viviendo. Por eso dice Jesús, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, esto es decir, por el este, enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Y cuando hay viento del sur dicen que va a haber calor y efectivamente es un día insoportable. Sabemos leer los signos de la naturaleza muchas veces, mejor que muchos meteorólogos. Sabemos leer nuestros propios signos, de nuestras propias dolencias. Un día eres joven y el otro día la rodilla te dice cuándo va a llover. Y no estás mirando la televisión, estás mirando el parte meteorológico, estás simplemente siguiendo los signos que hablan en tu propio organismo de lo que pudiera suceder. Y sin embargo no somos capaces de leer, de interpretar, de leer entre líneas lo que Dios está escribiendo y diciéndonos ahora como humanidad. Lo que Dios te está diciendo ahora a ti como hijo o hija. En este momento puntual de tu vida, de tu matrimonio, de tu relación de pareja, de tu relación con tus hijos o de tu relación con tu propia soledad. Porque mucha gente que vive sola, más de las que podemos imaginar. Y la soledad no está en vivir solo, sino en el vaciamiento que hay a veces. Ese vaciamiento, ese sentirnos que no valemos para nada, que nadie nos quiere, que nadie nos ama. Todas esas experiencias vienen porque no hay sintonía con el Señor en la oración, comenzando siempre en la relación personal con Él. ¿Cuántas experiencias no podemos tener porque vamos sufriendo por la pérdida de un ser querido, porque me siento desalmado? Sin embargo, el Señor con esa unicidad propia de Él se hace presente en tu vida y en la mía. Y hace que podamos ser capaces de leer esa presencia, esa huella que Él va poniendo en esto, en aquello y en esto otro. El Señor te llama hoy viernes, un viernes cualquiera del año, 23 de octubre, a decirle al Señor, Señor, ayúdame a encontrar esos signos, ese lenguaje tuyo que solo tú puedes comprender. Haz que yo sepa traducirlo en mi propia vida, que yo sepa ver tu huella en mi propia existencia. Que así sea. Le presentamos al Señor nuestras oraciones de intercesión. Pidamos por la Iglesia para que continúe proclamando la palabra de Dios, sobre todo aquellos que más la necesitan y la buscan. Roguemos al Señor por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo entero. Roguemos al Señor. Por los que sufren y no saben por qué, por los que han perdido la esperanza, la paciencia, el amor, en el encuentro con el Señor que también se les ha distorsionado en su vida a través del dolor y el sufrimiento. Roguemos al Señor. Por los enfermos, sobre todo aquellos que se sienten más solos o desamparados. Roguemos al Señor. por las vocaciones en nuestra diócesis de Brooklyn para que en medio de las inclemencias de la vida y del tiempo presente haya jóvenes que lean, que interpreten los signos de Dios en sus propias vidas. Roguemos al Señor. Por los difuntos de nuestras familias, los que han partido a lo largo de este año por diferentes causas por el COVID-19 para que tu Señor los tengas en tu presencia y les muestres la luz de tu rostro. Roguemos al Señor. Y por nosotros que viviendo, rezando y participando en misa a veces tampoco hallamos el sentido de la vida y de la fe para que tu Señor nos muestres el camino que nos conduce hacia ti. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, de bondad estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro panivino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor en nuestro manjar. gracias al sol y al abrador en el altar florecen hoy los espigas los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vida Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor en nuestro manjar. Orate, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mí y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires y cuantos vivieron en tu amistad por su intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Nicolás al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos llenos de fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios este es el Cordero el que quita el pecado y nos da la paz dichosos tú y yo invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bajará para sanar la paz como la paz de nosotros ven度 al banquete ven a la pieza Amén. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús, al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven a la fiesta de Dios. Ven a la fiesta de Dios. Oremos. Te rogamos Señor que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, recordamos que hoy viernes está expuesto el Santísimo desde las 10 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche en la iglesia de Santa Teresa de Ávila en Sterling Place. A las 6 tendremos familias orantes, culminando con la reserva bendición y reserva del Santísimo Sacramento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz viernes. Mientras decores la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven tu est? Ven Vamos a caminar kant Gracias. Gracias.